Es un detallazo de Fidalgo, es el color de un servidor en el Estadio Azteca América Xolos. Aquí está, es un lugar para pintados de los 13 palcos, donde puedes estar, hay batallas, aquí la gente se viene a ver en América, vamos a dar inicio, va a empezar el partido, así que, pues vamos a dar inicio, vamos a ver qué locuras está pasando. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh, bueno! ¡Oh, bien! ¡Es muy poderoso! El día de hoy está a punto de atacar en América contra los Soros de Tijuana, el Estadio Azteca que tiene la fuerza de la camiseta de Fidalgo. Oye, ¿qué quieres? ¡Ven! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Fidalgo? ¿Dónde está Fidalgo? ¿Dónde está la camiseta? ¡Ven! 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 ¿Quiere la camiseta de mi marido? ¿Quiere que usted te convida a la coserera regalada? Es mi pan de fila. Señoras y señores, ¿qué hace mi secretario Basurto? ¡Ahí está Basurto! ¡Basurto! ¡Basurto! ¡Déjame, viejo! ¡Déjame! 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 ¡Ahí estás armado, viejo! ¡Como siempre! ¡Hermano, mi hermano! ¡Métal, mor! Tiro, libro de la media. Tiro, libro de la media. ¿Quién es? ¿Qué maten a Henry Martin, no? Es la Jun... Y Richard Sánchez. ¡Vamos! ¡Fiesta, molesto! ¡Vamos! Son 52 varitos. ¡Oh, qué lache! ¿Por qué quieren la fuerza? ¿Por qué no se ve caliente? ¡No! ¿Por qué me quitan mis apuestas? ¡Más acción! ¡Más diversión! ¡Juegan a los tipos de esquina! ¡Caliente! En este tiempo, se acaba esquivar el Centrario en un partido más aburrido de una puerta de cocina. ¡Cero, cero! Con su marcadora en la cancha de los Tardas de Calderón. ¿Lo puede? ¿Lo está? ¡Me va a ver a la venta! ¡Eh, yo va a ver a la venta! ¡Sí, ahí va! ¡No! 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 ¡Verdad, Hidalgo! ¡Vean cómo caña el equipo con Andrés Hidalgo, eh! A todos los detractores de la América. ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡El Camesín! ¡Me lo dije! ¡El Camesín! El que decía que estaba gordo este güey, fue gordo, de brazos, entró Fidalgo y cambió esto. Fidalgo. 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te dijo? Yo pienso que Fidalgo no le voy a reventar. Este güey dijo que estaba gordo que Fidalgo no le voy a reventar. De mi piojito. ¿Qué le pasa a mi piojito? Nos va a regalar la camiseta final. ¡Ey! Nos va a regalar la camiseta final. Es un caballero. Es un caballero. ¿Qué se siente? Señoras y señores, Fidalgo es un caballero. Quedó, me da la camiseta fija, se la dio y eso no tiene precio. Fidalgo, de verdad aprecio mucho el detalle. Y esto tiene que ser una reica. Por eso metiste un gol, ¿cómo lo eres? ¡Pótela! ¡Ya vamos, Fidalgo! ¡Eres el mejor! ¡Ahí está! ¡Su casaca! A ver, pues ya. ¡Fidalgo, cómo no! ¡Con un gol que me dio! Bueno, y con esto, los amigos de Desencajados de Caliente TV los despedimos. Esto es muy bonito. Estas son las cosas que hacen los jugadores por los niños y eso no tiene precio. De verdad, Fidalgo, me llevo del corazón. Gracias. Y el lunes, ya lo sabe, punto de las 7 de la mañana, 8 de la mañana. 8. 8 de la mañana iniciamos las transmisiones de Caliente TV hasta las 2 de la tarde. Síganos diariamente en Caliente TV. Aquí, mira, Caliente Sports, pero Caliente TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!